Indígenas molestos, muy molestos por quienes se hacen pasar falsamente como integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de Baja California. Integrantes de la comunidad Cumbia y de San José de la Zorro y del Cañón de los Encinos en San Antonio Necua, interpusieron un recurso de impugnación por la usurpación de diversas personas que sin ser indígenas intentan ostentarse como tales para ocupar una candidatura a municipios en Ensenada. De comprobarse la falsedad de esa identidad indígena, los responsables podrían perder el registro e incluso ser sujetos a delitos penales, advirtió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Quien haya falseado esta información no solamente le será cancelado por parte del INE registro, sino además, dado que mintió, habiendo tenido que hacer una declaración bajo protesta de decir verdad, se dará vista a las autoridades competentes penales porque es un delito la falsedad de declaración ante una autoridad distinta. María de los Ángeles Carrillo Silva, jefe tribal de la comunidad Cumbia y de San José de la Zorra, expresó su indignación por esta usurpación de identidad de quienes se dicen indígenas sin serlo. Nos sentimos pero indignados de lo que están haciendo, de cómo quieren, nomás porque van y conocen la comunidad, creen, se siente con el derecho de sentirse Cumbia y de querernos representar en diferentes cargos, en el municipio, en el estado. No se vale la verdad. Afirmó que ella conoce personalmente a las 219 personas que integran la comunidad Cumbia y en dicha zona y dijo desconocer a quienes se ostentaron como integrantes de esa etnia nativa de la entidad. No conocemos a Eduardo Vega Zamora ni a María de Logos de Sostos Aquiles, de verdad no tenemos ni la más mínima idea de quiénes son esas personas. Yo en lo personal no los conozco para nada. Me indigna que todavía tengan que falsificar documentos de la comunidad y decir que son de allí y todo eso. Y la realidad es que no, nadie los conoce, ni siquiera yo que soy jefa, yo conozco a cada uno de los habitantes de mi comunidad, la gente nueva que llega, los niños, todos los conozco yo perfectamente. Cada uno de sus comunidades nos conocemos, todos. Entonces se me hace injusto, se me hace, la verdad no tienen vergüenza estas personas que se están autoadcribiendo como cumiáis o como nativos. Calificó como lamentable y vergonzoso que por querer ocupar un cargo en una planilla electoral estas personas se autodesignen como indígenas y puntualizó que su malestar e indignación no obedece al tema político o de las elecciones, sino porque únicamente se reclama el respeto a lo que le corresponde a los grupos autóctonos. Lo que tengamos que hacer para que nos volteen a ver, no a ver, sino que a hacer caso, a darnos lo que a nosotros nos corresponde. No es de que lo estamos pidiendo o lo estamos pidiendo, no, lo mínimo que nos corresponde. Somos los primeros habitantes de Baja California y no somos tomados en cuenta en el municipio, en el estado, en nada. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que también nosotros nos tomen en cuenta ya en todo. En videoconferencia ofrecida a periodistas de Baja California, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, señaló que este tipo de intentos de fraude o engaño se han registrado en otros lugares del país y hay procedimientos para detectarlos, frenarlos y castigarlos. Ha habido algunos casos, negamos el registro hace unas semanas de alguna candidatura por no cumplir con estas cuotas. No basta, puntualizó el representante del Instituto Nacional Electoral, que alguien se diga parte o vinculado a determinada comunidad indígena, sino que tiene que haber una certificación de ello y la autoridad electoral tendrá que revisarlo, pero también hay un proceso para quienes estén inconformes ante esos registros. Que no basta, como lo dice el convenio 169 de la OIT, que tú digas yo soy mije o yo soy zapoteco o yo soy yaqui, ¿no? Que es una autoadscripción y que todo mundo tiene el derecho de autoadscribirse, sino aquí se está pidiendo que sea calificada. Es decir, que además de decir eso, de afirmar que formas parte de una comunidad o de una población indígena, tú presentes algún, digamoslo así, documento, sea porque te están avalando como miembro de la comunidad, sea porque hayas participado en algún acto comunitario, en fin, algún documento que le permita a la autoridad electoral que no estamos frente a un intento de fraude. En aquellos casos que se pida la revisión de las autoadscripciones, se tendrá que seguir un procedimiento hasta llegar a un dictamen en el que se tendrán que escuchar ambas partes y finalmente resolver al respecto. ¿Qué es lo que pasa cuando la autoridad electoral tiene alguna duda? Pide que, como lo decía ahora el presidente, que se aclaren y da un plazo para que se aclaren. Oye, incluso, a ver, lo que estamos recibiendo son denuncias de personas, por ejemplo, miembros de comunidades que niegan que un candidato o candidata sea parte de esas comunidades. Y entonces se abre un proceso de verificación por parte de las autoridades electorales que termina con una especie, digamos, de dictamen, de validación o no, de la validez de esta adscripción calificada. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García.